Llorando yo nací Llorando moriré En medio del dolor Mientras cantaba así Viniste tú a mí Me preguntaste ¿Qué quieras que haga yo por ti? Tus ojos yo miré Mis manos levanté Y te grites Señor Sáname de mis heridas Dame un nuevo corazón Para aceptar mi vida Y amar con tu amor Sáname por tus heridas De mi miedo y mi rencor De mis culpas y caídas Sáname con tu perdón Jesús Tú eres salvador El Padre te envió Al mundo por amor Y yo estoy aquí Porque confío en ti Pues bajo el cielo No hay otro nombre con poder A ti levantaré A ti levantaré Mis manos y mi voz Gritándote Señor Sáname de mis heridas Sáname de mis heridas Sáname de mis heridas Dame un nuevo corazón Para aceptar mi amor Para aceptar mi vida Y amar con tu amor Sáname de mis heridas Sáname de mis heridas Sáname con tu perdón Ya no quiero ser el mismo Quiero amar y perdonar Yo quiero nacer de nuevo Y en tu nombre comenzar Jesús Amén Yo quiero nacer de nuevo Y en tu nombre comenzar Jesús Amén 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 Gracias.